Segundos, y es que no te dan tiempo, muy poco tiempo, 9, 6, 5, 4, 4, 3, 8, 8, 8, llama a la producción que ya con este jueves ya termino. Tres, ¿has visto la palabra completa? ¿La has visto? Dime que sí, si tenías dudas, aunque creo que no, yo creo que no, porque también te he mostrado así para la respuesta. Tres, dos, dos segunditos, muy pequeños, hay una C, hay una A, falta una letra aquí en la mitad, una letra, y esa la sabes tú, esa la sabes tú, se agota el tiempo cada vez más. Uno, un segundo, 10,500 ceros pueden ser tuyos, más los 200 euros. 200, 200 ceros ahí, tan solo con una respuesta y esa llamada ganadora. Cero, cero. Cero. El teléfono va a sonar de un momento a otro. Sí, de un momento a otro. Es ahora o nunca. Y es que es muy poco tiempo el que queda, muy poco tiempo, muy poco. El reloj no se ha ido, no se ha ido el reloj. Seguimos en 10,500 ceros, más los 200 ceros garantizados. O es que te parece poco, te parece poco, 10,500 ceros, no puede ser. El reloj sigue en pantalla. El reloj sigue en pantalla. 12,500 ceros. ¿Es cierto esto? 12,500 ceros, pero yo estoy a punto de terminar con ese juego. Ya alguien me estaba llamando pues por los 10,500 ceros, pero han subido a 12,500 ceros. Eso es increíble. Más de dos y medio de las antiguas pesetas. Está, está, ese premio es exquisito. Está de maravilla. Está de que no te lo tienes que perder, por favor. Y es que todavía no tengo mi ganador. José, sigues ahí. Lourdes, no sé, la gente que me estaba acompañando hace poco. ¿Dónde estáis? ¿Dónde se han quedado esos concursantes? ¿Dónde? ¿Dónde será? Y es que esa es la reta final ya de este juego. No esperes más. No, no, no. 12,500 euros. ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? No tengo la menor idea. Escucho la alarma. O la sirena que diga. ¿Se está acabando este juego? ¿Qué tiempo nos queda? Pues yo sé que es muy poco. Muy poco. ¿Qué es la reta final? Estás viendo 12,500 ceros en el bote Ságame cuatro coronas y son tuyos Vuelan contigo Ah, y los 200 ceros ya son tuyos Desde una vez que me digas la respuesta que busco ¿Cuál es esta? ¿Quién será mi ganador o ganadora? Pues eso sí, la persona que sea Que se apresura porque estamos en la recta final Estás oyendo la alarma La cirera de tu abullosa es para levantarte y tomar ya Esta decisión, muy importante Porque estamos hablando de un gran premio 12,500 ceros, se acerca mi ganador, se acerca Lo habrás sido tú, lo serás tú Lo vas a hacer tú Venga, te estoy esperando Nuestro 5443888 Línea directa No me lo puedo creer, no No, produjo, yo me voy Es que no me lo puedo creer, eso es una locura Eso es una locura Es que ¿Cómo se te ocurre subir el premio y la recta final? ¿Dos minutos? Tan solo dos minutos para esos 15,500 ceros Y 225 ceros garantizados Pues vamos por todas 3, 2, 1 Fuera que estamos llegando a la recta final Ahora sí, ya era hora Pues es que ya es hora de que me digas esa respuesta Que cuál puede ser Ya es hora de que te llegues ese magnífico premio Y es que va a ser mi último reloj de 1 minuto y 45 segundos Haz que sea ese último minuto Solamente necesito de ayuda Porque tú, contigo, es como se puede 15,500 ceros Y no te olvides de los 225 ceros garantizados Mira la palabra ya está escrita Habrás visto por supuesto ya la letra con que inició esta palabra Eso sí Mira, y si habrás estado atento Por supuesto que lo sabes Ya no hay duda No hay duda Nada de nada 9, 0, 5, 4, 4, 3, 8, 8, 8 Yo me estoy preparando aquí Porque ya, ya me están comenzando a dar nervios Ya me están comenzando a dar nervios Porque sé que tú vas a entrar entre unos instantes aquí en el estudio Un minuto precisamente A ver, ¿qué vas a hacer en este minuto? Último minuto que queda Pues a ganar a lo grande Ganar a lo grande Yo sé que sí 9, 0, 5, 4, 4, 3, 8, 8, 8 Últimos instantes En los que tú los tienes que aprovechar Y no dejarlos escapar ¿A qué no? Porque es que después de que tú te lleves esos 15, 500 ceros Ay, ¿qué no puedes hacer con ellos? ¿Qué no puedes hacer con ellos? Me dio minuto Esto vuela, esto vuela Y yo también estoy hablando Es que no puedo dejar de hablar Quiero animarte Quiero que tú disfrutes después a lo grande Dándome esta respuesta que busco Que la tengo aquí ¿Quién me la va a decir? Ya estamos llegando a los 15 segundos Si acaba el tiempo Sea el último reloj No, no lo sé No lo sé Todo depende de ti Hay que no se te olvide Y que no se te olvide Que este mismo premio puede ser tuyo Eso sin duda Eso sin duda ¡Chau! 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 Sigo aquí esperando por ti, aún. ¿Cuánto tiempo me vas a dejar aquí esperando? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Es que no puedo creer que yo aún no haya tenido ese ganador. No me lo puedo creer. Producción, por favor, más tiempo, ¿sí? Más tiempo, es que... No sé, no sé, no sé. Se está tardando ese ganador. ¡30 segundos! 30 pequeños segundos. 3, 2, 1, fuera. Porque sé que tú si llamas en ese mismo instante, podrás ya jugar para los 15,500 euros y obtener los 225 euros garantizados. Queda muy poco tiempo, muy poco tiempo. Por eso los 30 segundos de más, que ahora están en 10 segundos. Que se acaba este juego. Y este premio, ¿con quién se va? Corre, que queda muy poco tiempo. 1 y 0. En cualquier momento, pasa una...